1, 2, 3, 2, 1 ¡A ver, a ver! Cuando estés al ritmo Cuando estés al ritmo Y nada, oh nada te hago feliz Cierra los ojos, piensa en mí Y no me hable una vez Recuerda que aquí que eres un amigo Llamame, búscame De algún lugar que quieras oiré Haga un amor Siempre estaré Todo lo que tienes que hacer Es sentir que no te olvide Soy tu amigo Amigo fiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!